Bueno, plegas, aquí estamos otra vez en estos tutoriales queremos dar un saludo para toda la raza, viejo este... bueno, le quiero dar gracias a todos los plegas ahí que están recomendando el canal y que le están dando likes al canal también muchas gracias plegas, aquí estamos para servirle bueno, vamos a hacer esta vez un tutorial de, este, de... en el tono de re se llama Todo Marcha Bien, algo por ahí de los chaires, pero este, de... también lo trae también alta cocina, yo lo voy a hacer sumándonos al estilo alta cocina y lo voy a meter un poquito de... como yo lo puedo sacar y bueno, empezamos aquí, está en el tono de re ya saben, se lo voy a hacer rápido y después se lo voy a explicar más despacio, empezamos bueno, aquí hay dos plebes ahora se lo voy a explicar paso a paso el... el este... el requito es un poquito rápido pero igual denle, denle y está este les va a salir, denle nomás con calma y va a ver que les va a salir empezamos aquí por paso empezamos aquí otra vez otra vez vamos a la segunda parte se repite otra vez se repite otra vez lo mismo otra vez esta es la segunda parte otra vez por última vez vamos a la tercera parte esta es la segunda parte otra vez vamos a la tercera parte vamos a la tercera parte otra vez otra vez otra vez vamos a la tercera parte otra vez otra vez otra vez se lo voy a hacer despacio para que nos chequen más bien otra vez bueno, me quedo plebes espero que les guste y bueno, nos vemos en el próximo video